Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no se si fue el orgullo o a que cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez así le falte solo por favor Detente amor No se No se Vivir si no es contigo No se No tengo valor No se Vivir si no es contigo No se No se de quien soy Desde el día en que fuiste Tengo el alma mas que triste Y mañana se me llega Va ser peor Como olvidar ese mirar No se No se No se Vivir si no es contigo No se No se No tengo valor No se No se No se No se Ni quien soy No se No se No se Ni quien soy No se No se No se No se No se No se Gracias por ver el video.